Muy buenas chicas y chicos, soy JM del canal JM Infojuegos y hoy os traigo un gameplay del modo online y es la misión hecha a volar Esta es una misión muy buena ya que se corre en bicicleta, es una carrera en bicicleta y puedes elegir entre BMX, bicicletas de montaña o bicicletas de carrera Pero da lo mismo lo que elijas porque las bicicletas corren igual, esto os lo digo porque yo no sé si las hacen de que estén igualadas para el tema de esto Lo que si vais a ver aquí, mi inicio es trompos, vais a ver que debajo pone en baja forma y es realmente lo que le pasa a mi personaje No tiene nada de resistencia, tiene una raya y un poquito pues será un 25% de resistencia del total de lo que puede tener el personaje Y realmente no quedo entre los primeros, pero bueno, eso no es lo que os quiero enseñar Lo que os quiero enseñar es que la misión es divertida y también os quiero hablar de varias cosas que me gustan y no me gustan del modo libre El modo donde podemos interactuar con muchísimos personajes, robar tiendas y demás Aquí hice un pequeño truco, no sé si es un truco, pero le empecé a dar a la X muchas veces y pasó esto No he metido ningún código ni ninguna clave, simplemente empecé a darle a la X aquí muchas veces seguidas Podéis ver que el tiempo no es eso y el personaje se adelantó un mogollón Bueno, vamos a ir al modo libre En el modo libre yo no sé si os habéis dado cuenta que cuesta muchísimo dinero juntar 5.000 dólares, 6.000, 7.000, 10.000 A mi por lo menos me cuesta muchísimo Estoy en un nivel 12 y me cuesta muchísimo ganar algo de dinero en el juego Lo llevo al banco, lo guardo Pero, aunque esté guardado en el banco, el problema es que si llega gente que hay jugando y te empiezan a matar Porque sí, porque le caes mal o porque se piensa que le vas a matar, te empieza a disparar y te mata Vas perdiendo 500, 600 dólares y realmente me ha pasado que tenía 5.000 en el banco Iba a comprar una pieza para el coche que tengo Y realmente pues cuando he llegado al taller nada más que tenía 3.000 dólares Y ya me he fijado que cada vez que me matan pues pierdo dinero, pierdo una cantidad económica Siguiente cosa que os quiero comentar y esta es una de las que más me ha gustado He comprado un garaje, el garaje más barato que hay en el juego que he conseguido 26.000 dólares Y he dicho voy a coger este garaje El garaje está en la parte norte del mapa, arriba del todo donde está el teleférico Y bueno, lo que he hecho ha sido llevar mi coche, le metes dentro y le ponen directamente automáticamente el localizador Me he cogido un Ford Mustang o la copia de un Ford Mustang en el juego Pero vamos, que es un Ford Mustang, se ve que la carrocería es del Ford Mustang Y lo bueno que hay es que puedes contratar un mecánico Ese mecánico se queda donde los talleres, donde tú te hace un mantenimiento de los vehículos y siempre te los mantiene bien Aparte de tener el mantenimiento bien de los coches Si tú necesitas un coche en una zona, no sé, estás en mitad del campo, perdido, no hay carretera, no llegan taxis, no llega nada Tú llamas al mecánico y le dices que necesitas el coche El mecánico te lo acerca por 50 dólares Te cobra 50 dólares a cualquier parte del mapa y te lleva tu coche Y eso está bastante bien Porque así ya no tenéis que ir, lo que es decir, hasta el taller si lo tenéis en la otra punta de la ciudad No tenéis que ir, lo que es, hasta el garaje para recoger vuestro vehículo Bueno, más cosas, como podéis ver ya en el gameplay, volviendo al gameplay Aquí ya me han dado la pájara, la pájara no, lo siguiente me ha dado Y realmente me están adelantando todos Voy cuarto, me parece que termino quinto, me parece que todavía me pasa uno más No sé si hay alguna fórmula para que la bicicleta corra más o no Yo creo que todo se debe a la resistencia del personaje Mi personaje, pues como podéis ver, no tiene nada de resistencia Tiene muy poquita y muy rápido se ha agotado La misión esta es entretenida Lo que pasa es que, claro, aquí hay unas personas que ya están en nivel 19 Nivel 17, me parece que eran Y realmente pues ya tienen mucho, mucho, mucho rodado Rodado me refiero a que han robado pocos coches Y han ido corriendo a muchos sitios y han ganado mucha resistencia ¿Qué más cosillas? Bueno, el juego, la calidad gráfica Como siempre os digo, casi todo lo gameplay lo suelo decir La calidad gráfica ha mejorado en el online A mí me parece todavía más impresionante No sé si será porque cuando juegas con gente Te quedas hablando parado y miras más la ciudad Miras más los edificios y eso Pero realmente cada vez me gusta más Y bueno chicos, ya estamos llegando al final del gameplay Os voy a decir, como siempre Que si os ha gustado el vídeo Lo botéis con un like Suscribíos si no estáis suscritos Y hasta el próximo vídeo Pero antes esperar He llegado a quinto Y quiero ver si nos dan algo de dinero Por llegar tan a eso 7 puntos de experiencia Y 750 dólares de eso Y de reputación 190 No sé cómo irá todavía el tema de las bandas Pero estoy ahí Tengo ya una persona agregada en la banda Cuando juguéis conmigo directamente Lo único que podéis hacer es agregaros Y ya está Chicos, lo dejamos aquí Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.